Modric niega haber contactado con el Inter. Luka Modric ha desmentido la información que publicó este fin de semana la Gaceta de lo Sport sobre un contacto con el Inter de Milán para negociar su traspaso al equipo italiano. El jugador del Real Madrid ha contestado en la publicación en Instagram de una cuenta sobre fútbol en la que se hacían eco de la información y ha sido tajante. «Esto es mayor tontería en historia», ha escrito. El Inter de Milán estuvo intentando conseguir el fichaje de Modric hasta el cierre del mercado italiano el pasado 17 de agosto. El Real Madrid ha denunciado al club italiano por haber intentado negociar sin preguntar antes al club. Sin embargo, desde la Gaceta se aseguró que el futbolista croata había admitido que contactó con el Inter, algo que ha desmentido rotundamente.